Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues te tengo que comentar una película del director Ari Aster, en este caso estabas hablando de Midsommar, el director Ari Aster, conocido por su anterior película llamada Hereditary, una película que a mí me causó cierta sensación e impacto, como muchos sabéis, y esta, pues la verdad es que ha sido menos. Y antes de entrar en la crítica, quiero deciros que sí, he entendido la película, la he entendido perfectamente, he entendido la crisis que tiene la chica por la muerte de sus padres y de su hermana, la crisis que tiene la chica también porque ella ve en el fondo que su novio no le hace ni puñetero caso, y bueno, puedo entender todo lo que le sucede después. Pues, pasamos al novio, el novio, un chico que realmente, bueno, está con ella por pena, no está por ella por otra cosa, y que tiene unos amigos de universidad un tanto extraños, como no, pues tenemos al negro actor de color, como no, el típico cliché, donde un poquito más adelante veremos de que realmente no son tan amigos como parece, ya que ahí sacan a relucir el tema de la envidia, y bueno, otro amigo, que este es conocido por Somos los Miller, por ejemplo, que estaba allí, pues, de pegote y poco más, el típico amigo porrero que no se entera absolutamente de nada. Y como no, pues nos encontramos con un quinto personaje, en este caso otro de la universidad, del cual tampoco sabemos mucho, pero bueno, que los invita a pasar un fin de semana por allí, por las suizas, suecias mejor dicho, he dicho suizas, no, suecias, para que conozcan, pues, un poco de su cultura familiar. Bueno, hecho esto, pues nada, llegan al pueblo, y bueno, pues como diría yo, nada más entrar en lo que es la zona del pueblo, pues bueno, lo primero que hacen, pues nada, eso es normal, tú llegas al pueblo, bueno, al pueblo, a la comuna o comunidad, mejor dicho, y lo más normal que hace, pues nada más llegar uno, es fumarse unos cuantos porretes para entrar en calor, que esto es lo que hacen. Entonces, pues la chica sufre una serie de pesadillas, piensa que se ríen de ella, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a la entrada triunfal a la comuna, donde la están esperando con flores, flautas y bartolos, y donde una persona en su sano juicio ve aquello y sale corriendo por patas. Este no es el caso. Como los, el novio de ella y el actor negro, ahora no recuerdo el nombre del personaje en la película, pues han decidido hacer una tesis, pues qué mejor, pues que hacer una tesis del pueblo en sí. Pueblo, la comuna, la comunidad, sus formas y costumbres. Y bueno, pues poco más, unos minutos poco más adelante, pues descubren que tienen unas costumbres un tanto extrañas. Ya que bueno, van todos vestidos, pues como de época, pues no sé cómo decirlo, pero bueno, los que habéis visto la película ya lo sabéis. Las típicas tunas, muchas flores, que por cierto, no es por encodear, pero ya me gustaría saber a mí dónde recogen las flores, más que nada porque se ve todo el campo, donde no se ve ni una puñetera flor, se ve bastante bosque, donde tampoco hay ninguna flor, pero bueno, todo esto lo digo porque aparecen flores constantemente, sobre todo en la escena final, donde nuestra porquerida protagonista está rellena de flores de mil y un colores, que las deben haber pedido por AliExpress. Pero bueno, no voy a entrar en el tema de las flores a fondo. Como digo, pues bueno, lo primero que contemplan, pues es una comida donde, que más bien se podría haber llamado la última comida, donde una pareja de ancianos, más anciano él que ella, más que nada porque ella se nota que lleva capas y capas de maquillaje para hacerla mucho más mayor, pues bueno, para darles la bienvenida, pues se suben a unas... un peñasco, por llamarlo así, donde, bueno, pues te tiras, te estampas la cabeza y si no te la estampas, como es el caso del anciano que cae de pie, muy mal hecho por el anciano, se tiene que haber tirado de cabeza para no dar más trabajo, pues no te preocupes que no pasa nada. Si tú ves que te rompes las piernas, como este es el caso para enseñar que aquí hay gore, pues el resto de la comunidad te ayudará a pasar al otro lado, ya que te machacará la cabeza. Y aquí es donde, bueno, dices, vale, antes me has dicho que han llegado al pueblo y pues bueno, han visto algo extraño, demasiado buen recibimiento, vale, te lo compro. Pero, bueno, acabas de ver como dos personas se acaban de suicidar y ¿qué haces? Pues te quedas mirando al frontispicio, como diciendo, bueno, pues son sus costumbres y hay que respetarlas, que de hecho lo dicen. Esto es buenísimo, o sea, llegas a un sitio donde ves que pasan cosas un tanto extrañas que dos personas se acaban de suicidar delante de tus morros, pero como tenemos un amigo común, pues bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. Bueno, no todos ellos, ya que hay un par de chicos, otros dos, un chico y una chica, que estos tienen un... Bueno, tienen medianamente un poquito de inteligencia, poquito digo porque, bueno, no lo acaban de hacer bien para que luego veamos que se los han cargado y a ellos pues se quieren largar, pero ¿qué pasa? Pues que no les van a dejar salir, ¿cómo no? Se engatusan, más bien a uno se lo llevan, aunque ya no se ve más, luego más para adelante se ve el cadáver para que te lleves una sorpresa y el cadáver abierto tipo final de Hereditary y la chica pues tanto de lo mismo, se los cargan. Pero bueno, por lo menos se querían ir, cosa que los otros no, los otros están ahí encantados de la vida y sí, ya sé que muchos me van a decir que cada dos por tres les están dando bebida, donde además le dicen claramente que te están drogando, porque hay una escena que es muy buena, pero es un torvio de la chica, habla con una llegando casi por el final de la película y le dice, le da una bebida y le dice ¿qué lleva? Y le dice, bueno, pues llevan agua de no sé qué y unas especias muy buenas, ¿no? Sí, claro, especias de la hostia, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar más? Resumiendo, ¿qué pasa con toda esta gente? Bueno, pues el tema es muy sencillo. Se ve que cada 90 años se reúnen para hacer pues un sacrificio, digámoslo entre comillas, y que tengan buenas cosechas y buenos alimentos. De hecho, lo dicen en la película. Dices, vale, esto ya lo habían hecho 50.000 veces en otras películas, va a ser los chicos del maíz, etcétera, etcétera, pero bueno, te lo compro también. Y el caso es que en esta película, pues yo no tengo ningún problema en lo que es la parte de la comuna. Pero bueno, estos lo tienen todo muy bien montado. Tenga tú, usan, te drogan, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras. Perfecto. El problema lo tengo con los otros. Como digo, cualquier persona normal en menos de cinco minutos sale corriendo de ahí por patas. Pero bueno, es que si no, claro, no habría película. El caso. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, evidentemente, pues, se los cepillan a todos, excepto a la chica que quedará totalmente obnubilada y se quedará a pasar ahí los próximos, pues, 90 años, por decir. Que esto es una cosa que no queda clara en la película. Porque bueno, vamos a ver, el que los engatusa, digamos, para llevarlos al sitio este, este está en una universidad. Pero allá se encuentran casas, bueno, casas, cabañas, etcétera, etcétera. Es algo que ahí se nos escapó un poquito el saber si están ahí durante más tiempo o solo se reúnen cada 90 años. Que, por cierto, es que cada 90 años pocos se van a reconocer, digo yo. Pero bueno, por una parte te lo dicen de tal manera como si no saliesen nunca de allí. Por otra parte, te puedes pensar que después cada uno se va a su casa. Pero claro, también hay niños. Y dices, ¿y los niños también los trocan? No sé. Hay unos pequeños cabos sueltos que no me acaban de convencer. Pero como digo, la parte de la comuna, pues bueno, la puedo comprar. Lo otro, desde luego, no. Clichés a punta pala. El negro. Uno que da. Vamos a ver, ¿me puede usted dejar ver el libro? Tienen un libro, como no, que se lo inventan, pero además lo dicen claramente, que se lo inventan conforme está en su libro abierto. Hace el libro gordo de petete. Y te dejamos ver el libro, pero a condición de que no hagas ninguna foto. Evidentemente, pues, ¿qué va a hacer el Negracas? Bueno, échale una foto, échale una foto y martillazo que te escriba en la cabeza. Bueno, no le dan con un martillo, le dan con un palo. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. El otro se lo lleva una chica, el Porretas, y ya no vuelve a aparecer. Bueno, todos muertos, excepto la chica. El caso. Hay otra escena que es genial. Es que estoy al final de la película, cuando el chico quieren para que se trinque a una, dejarla embarazada y continuar para bingo, porque otra cosa no lo se entiende. Y se encuentra con un pie, un pie enterrado. Y pasa ahí, que lo vayan a regarlo. Y, pues, dices, bueno, muy bien. A ver, has pasado 50.000 veces por estos sitios y qué casualidad que hasta la última escena no has visto el pie. Vaya por Dios. Qué desgracia la mía. Bueno. ¿Qué nos quiere hacer entender el director? Los miedos personales de cada uno, el odio, la envidia, el no sé qué, el no sé cuántos. Magnético. Vale. Perfecto. Pero, chaval, lo has hecho con el culo una vez más. Ya lo hiciste con el editar y aquí la has vuelto a hacer en una película de dos horas y media pesada como ella sola y que desde el principio sabéis ya lo que les va a pasar. De hecho, pues, bueno, tenemos la carátula spoiler. Es que sabes perfectamente que la única que se va a salvar es ella. Y qué más, por deciros. Bueno, tenemos unas cuantas secuencias que, de hecho, tengo un audio. Lo voy a dejar al final para resumir lo que es la película en sí. Pues, qué deciros. Es que no sé qué deciros de verdad. Sí, bueno, que ahora tenemos una versión extendida de tres horas. Por si no habéis tenido bastante, pues toma tres tazas y poco más. O sea, nos dirán que esto, bueno, que ya lo he leído. De hecho, me ha pasado algo curioso y es que en Feel Affinity, ya sabéis, la conocida web donde podemos dejar los comentarios, etcétera, etcétera, pues cuando se estrenó esta película, pues ya le cascaron directamente dieces, nueves, ochos, etcétera, etcétera, diciendo que, bueno, esto era la hostia, otra hora de culto, porque no sé qué, no sé cuántos, pero más, pero más. el caso es que miras ahora y ahora ya, pues la verdad es que ya está rellena de unos dos estreses y alguno pidiendo que le devuelvan el dinero y no me extraña. Yo entiendo que, o entiendo, sí, que el señor Ari Aster, pues, se lo monta bastante bien, es bastante listo a la hora de ofrecerte una película que desde luego de terror no tiene nada, terror tal cual, en eso sí que estoy de acuerdo que los que esperen un típico slasher no se lo van a encontrar porque no lo es, pero es que tampoco es terror psicológico, nos quieren hacer vender ese terror psicológico cuando en realidad nos venden un aburrimiento de tres pares de cojones. ¿Qué os podía decir más? Hay secuencias risibles a punta pala, o sea, yo de hecho me pasé las dos horas y media partiéndome el culo, tal cual. Los que habéis visto la película, pues ya sabéis que el momento casi llegando al final donde Chris, Chris se llama, el novio de ella, lo utilizan para pegarle el casquete a la presunta hermana de uno de sus amigos, el que los ha engatusado para ir allí y está muy bien esa secuencia cuando todas las tías hayan pelotas incluso tiene una mamporrera que le va empujando el culete para que el chaval se ponga bien a tono. Esa mezcla de de gritos orgásmicos que os dejo aquí al final más los gritos de angustia que comparten la chica o la chica y las otras que hay en la comunidad realmente esto yo creo que debería pasar a los anales de la historia del cine como la rayada más grande jamás pensada pero bueno que más ah bueno si o no a ver señor Ari Aster tú me puedes vender la película como quieras pero por mucho que quieras disfrazarla esto se resume solo de una manera y es esta un grupo de amigos es engatusado por uno de sus presuntos amigos para llevarlo a un pueblo comuna donde un grupo de narcotraficantes vestidos de época de Heidi decide encargárselos a todos no hay más excepto a la chica claro no hay más es que no tiene más esa película es un grupo de abueletes y no tan abueletas que cada cierto tiempo pues bueno vamos a engatusar al que sea nos los traéis aquí y nos los vamos a cargar excepto a la que le toque o no le toque de paso vamos a echar unos cuantos polvos y poca cosa más porque es que no hay más en esa película pero bueno como digo pues es lo suficientemente ingenioso este señor lo que pasa que esta ya digo que esta segunda ya no ha salido tan bien como la primera donde bueno era el efecto sorpresa otra otra que tal hereditary déjala correr y en esta pues como os digo poca cosa más o sea un soberano aburrimiento un tostón de tres pares de cojones y eso sí os recomiendo tal y como hacen ellos que bueno no os recomiendo las drogas como no pero bueno tomados unas cuantas cervecillas o yo que sé lo que os guste unos martinis o lo que sea mirados bien la película que desde luego os lo vais a pasar de puta madre porque las risas están aseguradas y ahora lo dicho os voy a dejar aquí al final el resumen auditivo de la película para que vosotros mismos pues echéis vuestras pesquisas o vuestra como se llame en fin hasta aquí el programa de hoy si te ha gustado ya sabes le puedes dar al like o no te puedes suscribir al canal y nos vemos en este vídeo hasta luego Adol ¡Ven Ayú, ayú, ayú Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!